Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Muy buen disparo, excelente definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Ahí se acerca el segundo pateador. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Allí se va acercando el tercer pateador. Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Perú puede aumentar en dos la diferencia. Se adelanta. Ahora están dos goles arriba. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Emiratos Árabes Unidos. Tiene que meter este penal para seguir en carrera. Allí va, gol. Todavía hay vida. Todavía hay ilusión. Todavía hay esperanza. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. La definición por penales tiene esa carga de...